No, no, es todo mentira. ¿Es todo mentira? Es todo mentira. Bueno. Pero allá pinjas, tenemos, entre otras cosas, tenemos sorteo, habla sobre el sorteo de la tierra de Israel. Cómo se va a separar la tierra de Israel, ahí aparecen, enumeran a las familias, las familias, las tribus por sus familias. Y después aparecen las hijas de Slofkart, que vienen a preguntarle a Mojera Beno, está grabando esto, vienen a preguntarle a Mojera Beno, sí, qué pasa con ellas, que ellas están solteras, el padre murió, y no hay ningún hijo varón. ¿Y cómo van a heredar ellas? Bueno, sobre el sorteo, vamos a traer algo que es Rav Iskall Silverstein. Bueno, hay un libro que se llama Garevna. Este libro habla sobre Stan. Él tiene un vetorá, o sea, una oficina, un tribunal, donde le hacen preguntas y él legisla sobre las preguntas. Entonces, le fueron a preguntar, le fueron a preguntar de un instituto. Ustedes vieron que hay muchos institutos que para juntar, para construir o para ampliar, o simplemente porque necesitan dinero, hacen sorteos. Hacen sorteos, la gente hace una donación, se realiza un sorteo entre la gente que compró, hizo la donación. Aparte, le dan algo a la gente también, siempre, pero fundamentalmente se hace un sorteo, un premio grande, para atraer a la gente a donar dinero. Y pasó con un instituto que hicieron una fiesta, una fiesta donde la gente fue a donar, y había un gran sorteo, sorteaban un carro de lujo. Y todos los nombres de los números, estaban en una, no sé cómo se llama, en una bolsa grande. Bueno, estaba ahí, todos los números, y sacaron, y Rubén salió sorteado. Pero, unos segundos después, vieron que había un boleto que había quedado fuera, quedó fuera de la bolsa. Entonces, entonces, dijeron, bueno, entonces, como esta persona no tuvo el mérito de entrar en el sorteo, hay que hacer el sorteo otra vez. Entonces, entró en el nombre de él, entró en el nombre de Rubén otra vez, y cuando sortearon, ¿quién salió? Salió otro, salió Jacob. Rubén había salido primero, Jacob salió después. Entonces vino Rubén y dijo, el carro es para mí. ¿Por qué? Porque yo salí sorteado en el primer sorteo. ¿Y el segundo sorteo, para qué me hicieron? Bueno, porque Simón, porque Simón quedó fuera, Simón quedó fuera. Ahora Simón quedó adentro, él no ganó, así que, el carro es para mí. Pero Jacob dijo, no. Jacob dice, estaban todos los números, y ahora salí yo. Así que, el carro es para mí. Entonces se armó un gran, una gran fiesta dentro de la fiesta. Y algunos decían que el carro era para Rubén, otros decían que era para Jacob, y otros decían que había que dividirlo en dos. Dos ruedas para cada uno, dos puertas para cada uno. Y listo. ¿Cómo hacemos para... ¿A quién le corresponde, a quién les parece a ustedes que le corresponde el carro? A Simón. No, Simón no salió para nada. Simón fue el que estaba en el piso. Rubén salió primero. Y Jacob salió sorteado después. Bueno, muy bien. Ahora, para contestar, para contestar, el RAD trajo algo que pasó en otra oportunidad. Y esto pasó en la generación del Gaon Raví Yair Haim, no está con el Qudot, supongo que Bekraj. Seja el libro, ¿ahá? Y pasó algo parecido. Bueno, ahí, esto está en un libro, un libro que está en el, si ustedes estuvieran en Hafez Haim. Hafez Haim, detrás del Hafez Haim hay un Quntras pequeño, hay un resumen, hay un... Se llama Jabot Yair. No sé si alguna vez lo vieron. Está detrás del libro Hafez Haim. Ahí habla por qué trajeron ese Quntras al libro. Porque el Hafez Haim trae varios casos en la Gemara. Ustedes saben de qué habla el Hafez Haim, ¿no es cierto? Habla sobre el Oshunamá, Regilú, todas esas cosas, maledicencia, chismes. Y en una parte del libro habla sobre que a veces los sabios en la Gemara hay muchos relatos donde un Raúl le contesta muy mal a otro. Y entonces, en ese libro hay un resumen de... Explica por qué. Por qué a veces un Raúl le habla en forma agresiva a otro rabino. No me acuerdo por qué ahora, pero no viene el caso. Pero, pero, en ese libro trae, habla sobre un caso, ese caso que pasó hace muchos años. Cuenta que había un grupo de estudiantes. Un grupo de estudiantes, ellos estudiaban junto a este rab, al rabbe Yair Haim. Eran 12 estudiantes. Y ellos estaban comiendo juntos en Purim. Eran 12 estudiantes. Y, con mucha alegría y con el vino, decidieron hacer un sorteo, una copa de plata pura que tenían ahí en la mesa, para sortearla entre ellos. La habían comprado entre los 12. No, no la habían comprado entre los 12. Esa copa valía... La habían comprado a 12 rublos. Que es una... Es mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Acá dice que Office y College Hub... Ah, cada uno había puesto un rublo para comprar esa copa. Y ahora la iban a sortear entre los 12. ¿Cómo iban a hacer el sorteo? Trajeron dos de esas cosas. Tómbolas. O no sé qué. Trajeron dos de esas. En una pusieron los nombres de todos, 12 papelitos con el nombre de cada uno. Y en la otra, iban a poner 11 papelitos vacíos y uno que dijera Mazzalto. Entonces, trajeron a dos chiquitos. Trajeron a dos chiquitos que tenían que sacar... Uno cada uno tenía que sacar una cosa de cada uno. Un papelito de cada lugar. Y cuando salga el nombre con Mazzalto, se llevaba la copa. Bueno, empezó el sorteo. Y al segundo papelito salió Mazzalto. Y uno se lo ganó. Pero los curiosos siempre. Fueron a mirar... Fueron a mirar la... Donde estaban los papelitos vacíos. Y descubrieron por qué estaban entregados. ¿Por qué tan rápido salió Mazzalto? Salió muy rápido. También podía haber salido al primero, ¿no es cierto? Puede salir en cualquiera de los dos. ¿No había Mazzalto? Había dos Mazzalto. Había dos Mazzalto. Entonces, se armó también. Y con el vino de Purin, se armó más todavía. Y decidieron... ¿Qué hicieron? Vamos a ver qué hicieron. Dijeron que esto fue un error. A ver. De todas formas, hay algunos que dijeron que por cuánto que el sorteo fue... No importa cuántos Mazzalto hubiera. Si hubiera 12 Mazzalto, seguro. El primero que sale... Pero también sería legal. ¿Por qué? Porque el primero que salió el nombre, salió. O sea, cuando sale el nombre con un Mazzalto, por más que haya uno, por más que haya dos, por más que haya dos, cuando sale Mazzalto y sale el nombre también, sacar el nombre de uno era suerte también. Muy bien. La cuestión es que... Ahí, ¿qué dijeron? Así está escrito. Que se anula el sorteo. Se anula el sorteo. ¿Por qué? Porque decidieron hacer una cosa y salió otra. Y la prueba de esto aparece en el Shunhan Aruh. En el Shunhan Aruh, dice dos hermanos. Dos hermanos que ahora tienen una herencia. Fallecieron los padres y ahora se tienen que dividir una herencia entre dos. Y había, no sé, uno, dos, tres campos, no sé lo que había. Y se lo sortearon y se lo dividieron. Un campo y medio para cada uno. ¿Cómo lo sortearon? Y cada uno se quedó con una parte. De repente, apareció un hermano que ellos no sabían que era. Apareció otro hermano. Bueno, entonces, ¿qué está escrito en el Shunhan Aruh? Que se anula la división. Inclusive que hubiera tres campos. Y dividieron un campo y medio. Ahora dicen, bueno, ahora apareció otro hermano. Entonces, ¿cada uno se lleva a un campo? No. Se anula el sorteo y se hace el sorteo otra vez. Así trae el Shunhan Aruh. Por eso, por eso, en el caso de, acá de la copa, se anuló el sorteo y se hizo otra vez. Y, por supuesto, tenemos que ver que, en el caso del carro, también hay que anular el sorteo primero. Rubén, lamentablemente, el sorteo de él no tiene valor. Y Jacob, que fue el que salió sorteado en el tercero, es el que se lleva el carro. Dice, inclusive, inclusive que el sorteo se puede hacer en forma simple. Que, como en el caso de que eran dos hermanos y ahora son tres. Y eran tres campos, que sería algo simple de hacer. De todas formas, no se hace así y hay que anular todo y hacerlo otra vez. ¿Cómo sigo yo acá? Ah, muy bien. Ahora, trae otro caso aquí, pero no, no lo vamos a ver. Porque ya con esto nos quedé aclarado que, en el caso este del sorteo, ya sabemos que el primer sorteo queda anulado. Y el segundo sorteo, con todos los papelitos como tienen que ser, ese sorteo es el que tiene valor. Y ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!